Bienvenidos a nuestros servicios informativos locales en este miércoles 5 de abril. Esta mañana, tanto el alcalde de Manilva como el delegado de la Oficina Técnica de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental asistían al segundo encuentro de técnicos en la que se han tratado diversos asuntos relevantes con el fin de unificar criterios entre todos los ayuntamientos mancomunados. El alcalde de Manilva, Mario Jiménez, y el delegado de la Oficina Técnica en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Marcos Ruiz, asistían esta mañana al segundo encuentro de técnicos mancomunados. La presidenta del Ente Supramunicipal, Margarita del Cid, inauguraba esta jornada a la que han asistido profesionales de los diferentes ayuntamientos en la que el plan de ordenación del territorio ha sido el tema principal. Marcos Ruiz señalaba la relevancia de crear este tipo de encuentros en los que se tratan diversos asuntos de interés para los municipios que forman parte de la mancomunidad. Una jornada que en esta segunda edición ha contado con un importante número de asistentes. Los grupos de arquitectura más enfocado a urbanismo van a debatir acerca del plan de ordenación territorial de la Costa del Sol. Otros técnicos, en otra mesa de trabajo van a debatir sobre las pasarelas y puentes peatonales. En otra mesa se hablará de movilidad dentro del área de la comunidad, de la movilidad. Y otra mesa va a haber también muy interesante enfocar licencias de apertura y temas del área de comercio. Cuando se van a abrir un negocio, en la línea de aunar criterios, que en la actualidad distintos ayuntamientos que integran esta mancomunidad tienen distintos criterios, piden documentación diferente y son trámites diferentes para abrir un mismo negocio. Y desde la oficina técnica, que yo, como he dicho, tengo ahora mismo el placer y la responsabilidad de dirigir, queremos impulsar que se coordine, que se aúnen esfuerzos y se aúnen criterios, girando siempre en torno al plan de ordenación territorial, que va a empezar a redactar la Junta en este año y va a marcar desarrollo urbanístico de los municipios de la Costa para los próximos 20 años, que es un tema muy importante en el que se va a abrir debate, tanto en la mesa de arquitectura y de urbanismo como en la mesa política, que vamos a tener también. Y bueno, esperamos que la jornada de trabajo sea del agrado de los asistentes y que se saquen buenas conclusiones y sea productivo. El regidor manilveño, Mario Jiménez, destacaba la labor de Marcos Ruiz en la organización de esta jornada, al tiempo que señalaba la importancia de trabajar en la misma dirección. La novedad de este año es que hay una mesa política en la cual nos vamos a integrar. Yo creo que va a ser una mesa muy importante porque se va a hablar del POS de la Costa del Sol, algo que nos afecta a todos los ayuntamientos de la costa. Como he dicho antes, agradecer a Marco por la invitación, felicitarlo porque las jornadas van a ser un éxito garantizado, que todos los profesionales de la Costa del Sol, en este caso los técnicos que están en los diferentes ayuntamientos, se encuentren y compartan sus inquietudes y sus diferentes aspectos de su quehacer cotidiano, pues es muy importante porque eso va a beneficiar seguro que al conjunto de la ciudadanía. Unificar criterios, poner en común métodos y actuaciones, así como encontrar puntos de acuerdo en asuntos relacionados con el urbanismo municipal, forman parte del segundo encuentro de técnicos mancomunados.